Llego a la fárrica en el año 1984 mediante un curso de batería que fue entregado en la Federación de Mujeres Cubanas. He trabajado en todas las áreas, apoyando, pero realmente mi trabajo toda una vida ha sido torcedora. El trabajo de torcido consiste en la confección del tabaco, donde aquí nosotros hacemos el tabaco y luego pasa al otro proceso, anillado, calidad. Para los torcedores, la capa clara es la mejor, porque le vemos más calidad, lo vemos más lindo, ¿no? Con cualquiera de las dos se hace la calidad que lleva el tabaco, pero más lindo sale con la clara. Los fumadores prefieren la capa oscura. Me tienen como maestra, me tienen como su abuela, como su tía, como ellos. Entiendan que llegue el día, me tienen, siempre con su respeto, siempre respetándome. Me llevan muy bien. No, siento el olor normal. No siento olor a tabaco, ni... No así es el que viene a visitarnos, que no está acostumbrado, si siente ese olor. Pero nosotros aquí, permanente, normal. 38 años de trabajo. Bueno, tengo por costumbre llegar a la casa y rápidamente ir para el baño, siempre, ¿no? Ay, mamá, ese olor, la abuela, ese olor, pero bueno, ya, ellos están adaptados. Al buen tabaco, no le puede faltar todo lo que llega. La picadura, la buena picadura, la buena fortaleza, el buen capote y la buena capa y el buen proceso que tú le dejas al buen tabaquero. ¡Gracias!